Ok. Bueno, vamos a comenzar con estos temas para darle celeridad a la reunión. Entonces, pues primero me presento, yo soy el doctor Vicente Torres Úñiga, y pues a nombre del Simposio Internacional SOMESC, de la Asociación Mexicana de Computación en Educación, les doy la más grande bienvenida a nuestro conversatorio número 8. Y pues les voy a comentar cuáles son nuestras reglas para poder trabajar. Entonces, pues primero la duración completa máxima de este conversatorio va a ser de dos horas. Y vamos a dar un tiempo de cinco minutos para que presenten y extiendan la explicación que ustedes ya han cargado en la plataforma de SOMESC. Puede ser poco tiempo, sin embargo, la idea es de que sean concretos para que podamos tener una pequeña interacción después. Ahora, si requieren compartir la pantalla para mostrar diapositivas, pues lo pueden realizar. ¿De acuerdo? Entonces deben de tener ya los permisos para poder hacer esto. Y pues como la idea es promover el análisis y el intercambio de ideas, pues vamos a tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas cuando vayan finalizando algunas de sus presentaciones. Al término de este conversatorio, pues vamos a seguir con nuestras actividades de nuestra reunión de SOMESC. Y también les quiero comentar que todos los conversatorios de este día, hasta el día lunes en la mañana, a las ocho de la mañana, pues van a ser resumidos y analizados en una mesa posterior. Sin más, entonces pues vamos a comenzar. Entonces, si se encuentran los ponentes del trabajo. Disculpe. Vicente, ¿no me mencionó entre los participantes? No, lo que estoy haciendo es primero ver cuáles estaban en el principio y ahorita vamos a ver a todos los demás participantes. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces no se preocupe. Entonces vamos a primero ya tomar la lista como aparece en la página web de SOMESC para que vayan presentando. Si tienen alguna duda o comentario. No, gracias. Bueno, entonces vamos a eso. Bueno, entonces se encuentran los que van a presentar el trabajo Evaluación del Impacto en el Aprendizaje cuando se utiliza el libro electrónico Método Experimental Aplicado en la Carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala UNAM. Me parecía que sí estaban. Dania, ¿no? No le escucho, Dania. Su micrófono. Su micrófono. ¿Se me escucha bien o no? No. Ya, ya se le escuchó bien, Dania. Ah, era para comentarle que el título nuestro, que es Efecto del Rendimiento durante la pandemia por COVID, que está abajo, me confundí. ¿Cómo empiezan igual los dos títulos? Sí, perdón. Ok, bueno, entonces voy a repetir. ¿Se encontrarán José Antonio Domínguez Hernández, o Paola Villarreal Ocosío, o Ricardo Castañeda, o Jesús Ramírez Ortega? Bueno, parece que no se encuentra. Entonces vamos al siguiente trabajo y después vemos qué hacemos con estos compañeros. Bien, sí, sé que se encuentra, pues es Cristian Armando Pineda. Bueno, entonces nos va a presentar el trabajo Bachilleros y Tecnología Educativa en el regreso a clases. Adelante, Cristian. El micrófono es tuyo y si deseas compartir pantalla, lo puedes hacer. Muchas gracias. Sí, voy a compartir pantalla para apoyar mi presentación. Déjenme nomás aquí. Sí, con cálmate, tenemos tiempo. Ok, permítame un segundo. Ok. ¿Se escucha bien mi voz? Se escucha bien tu voz. Ok, ¿veo mi pantalla? Vemos tu pantalla. Ok. Bueno, este, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Armando Pineda Castillo. Actualmente soy profesor en el Colegio de Bachilleros del Estado de Sinaloa, en los planteles COBAI 60. Y mi trabajo se llama Bachilleros y Tecnología Educativa en el regreso a clases, es decir, durante el post-confinamiento para este simposio internacional SOMESE 2022. Les agradezco la oportunidad a todos por estar aquí, escuchar mi presentación y espero una retroalimentación de ustedes. Muchas gracias al simposio SOMESE. Y bien, este trabajo gira alrededor del objeto de estudio, como ya bien se mencionó en el título, sobre la percepción que tienen los adolescentes respecto al uso de la tecnología ahora en este periodo de post-confinamiento, que ya sabemos que ha sido un proceso complejo para todos los educadores, para los estudiantes también. Y en este sentido, pues, ya la literatura nos venía diciendo con antelación, por ejemplo, algunos trabajos que me gustaría mencionar son los de García Aretio, González Velasco, que, pues, que se percibió como un proceso un poco, vamos a decir, complejo, ya que, pues, existe una evidente brecha digital en el sector educativo, sobre todo lo que es en las escuelas públicas. Y aquí, pues, a veces se comete también el error, a veces, de dar por hecho que los estudiantes, incluso algunos maestros, ya todos poseen competencias tecnológicas en cuanto al uso de recursos digitales, en cuanto a poseer la infraestructura tecnológica, ¿no? Si bien, ¿no? Si ya muchos estudiantes, la gran, una gran cantidad de la población cuenta con lo que es los dispositivos móviles, no siempre cuentan con el saldo, en este caso, con crédito en los celulares o en los dispositivos para tener acceso al Internet desde cualquier lugar. Pero, bueno, no, son algunas cuestiones que ya se venían, se veían venir. Y en el caso, pues, en este caso preocupa ver qué es lo que los estudiantes piensan sobre esta cuestión. La investigación se llevó a cabo in situ con estudiantes digitalmente, pues, activos. En este caso, se percibe también lo que son, se ha percibido lo que son rechazo a los ambientes digitales. ¿Por qué? Porque ellos aclamaban, se sentía un fuerte aclamo por el regreso a clases. Entonces, ya que estamos en la presencialidad, pues, hay miradas o hay perspectivas, podríamos decir, contradictorias, ¿no? Porque a algunos les agrada la idea de estar ahí en todo lo que es las redes sociales, el WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, sin embargo, otros sienten como que están todo el día conectados ahí en la escuela. Así se planteó la pregunta de investigación. ¿Cómo es que ellos perciben este uso de la tecnología en este regreso a clases? Y el objetivo general, pues, fue describir esta perspectiva sobre los estudiantes. La metodología se inicia con un enfoque cualitativo. Así se inicia y se proyecta como, a elevarse como un estudio de corte mixto de conversión, un diseño de conversión. Y hasta el momento se han aplicado entrevistas y observación participante, las entrevistas, pues, de cortes semiestructuradas. Y con la técnica popularmente ya conocida dentro de la investigación cualitativa, que se llama análisis de contenido, con un enfoque puramente cualitativo. Hasta ahorita, pues, el muestreo ha sido intencional. Los participantes han sido siete hombres, ocho mujeres de bachillerato, de primer y segundo año. Los avances en este caso de la investigación muestran que los estudiantes, desde su percepción, ellos manifiestan que tienen mayor competencia en el uso de las TAC derivada de la experiencia del confinamiento. Ahora sí que aprendimos a fuerzas, ¿no? Se adquirió la competencia en muchos de los casos. No fue tanto que se aprendiera o se enseñara, sino que más bien se aprendió. Fue un proceso de adquisición subconsciente en este caso, ¿no? Y esto, pues, impactó de manera positiva ahora que están en regreso a clases. Y a su vez se ve, pues, una armonización entre las actividades escolares y la comunicación educativa digital. Ya estos medios se emplean, pues, en el ámbito educativo ya de manera un poquito más formal. Pero a su vez, ¿no? Es un poco, vamos a decir, disyuntivo o a lo mejor controversial, que también está la otra mirada de quienes no quieren estar todo el día conectados en la escuela. Sí, se quejan a veces de que reciben mensajes todo el día, o a veces tienen que estar trabajando, pues, digitalmente todo el día. Entonces, son miradas contrarias. Ahí está lo que es el 24-7 en la escuela, la percepción de los estudiantes. Y, pero, pues, está esta parte positiva de la aportación al post-confinamiento. Entonces, la comunicación digital es muy importante porque ya vivimos en una era digital. La tecnología, pues, está en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito educativo. En este sentido, y me da gusto que en el marco curricular común que se está proyectando, se contempla una categoría que se llama cultura digital. Y dentro de mis interpretaciones, yo categoricé la información que me venían dando los estudiantes como cultura digital saludable. Es decir, los estudiantes tienen que ir aprendiendo a tener disciplina, crear ese perfil de estudiante, a cuidarse lo que son su información en las redes sociales y cuidar sobre todo a los demás de las cosas que publican. Y otro tipo de cuestiones que se pueden revisar en el extenso de esta ponencia. ¿Qué es lo que se puede concluir? Pues, en este sentido, que hay perspectivas contradictorias. En este caso, ¿qué es lo que yo sugiero a partir de mi experiencia y de lo que se dice por parte de los estudiantes? Pues, generar acuerdos institucionales, generar acuerdos en las comunidades educativas para armonizar precisamente esta parte entre la escuela y el hogar. Entonces, yo creo que por una parte no es sano estar todo el día digitalmente activo en la educación porque, pues, se tiene un horario, ¿no? Es importante generar esos acuerdos y ya cada comunidad educativa decidirá con la participación de sus estudiantes y los actores más importantes cuáles sean las normas de convivencia digitales porque ahora tenemos el mundo digital y el mundo presencial que convergen al mismo tiempo. Y esto se traduce en un, se debería de traducir en un nuevo modelo educativo que contemple el uso de las tecnologías en todas las disciplinas. Todas las disciplinas deben de reflejarse la tecnología, pero sobre todo que el docente se apropie del uso y el fomentar el uso de la tecnología. Esas serían las conclusiones y estas serían las referencias más importantes del trabajo. Cualquier retroalimentación que me puedan dar o pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, profesor Cristian. Efectivamente, contamos con suficiente tiempo para, este, un par de preguntas. ¿Alguien de nuestros asistentes tiene alguna pregunta para el profesor Cristian? Ok. Yo tengo una pregunta, profesor. Este, efectivamente, está bien que sea un trabajo de tipo cualitativo. Su espacio muestral, pues, se está iniciando, es un trabajo que está comenzando porque tienen, pues, 7 y 8, me parece, participantes. Entonces, son 15 en total. ¿Tienen planes para extender su investigación? Sí, en este caso, como se menciona en el extenso, todos están invitados a leerlo. Se quiere elevar a un diseño mixto. En este caso, pues, se pretenden aplicar cuestionarios en línea para capturar más información. Ahora que está de moda esto de la investigación digital, permite capturar más de información. Y, en este caso, pues, para la elevación al enfoque mixto, queremos utilizar lo que se le llama el diseño de conversión. ¿Sí? Bueno, lo que yo he visto, por ejemplo, en algunas investigaciones, intentan utilizar la estadística descriptiva para cuantificar la información. Sin embargo, creo yo a veces que esto es muy criticado por los expertos que son, que defienden el paradigma interpretativo porque la investigación cualitativa, pues, está más enfocada en comprender las problemáticas de los estudiantes y no mirar a, y no descubrir los significados a través de métodos objetivos. Sin embargo, entonces, en este caso, para justificar el uso de la estadística, para, vamos a decir, teorizar a partir de una población, una muestra más grande, se pretende justificar el empleo de la estadística descriptiva por medio del diseño de conversión para cuantificar, de acuerdo a las frecuencias que se encuentren los códigos y las categorías, lo que se interprete de las gráficas. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, entonces. Y ese es el trabajo de evaluación de las actividades en un aula virtual para orientar el aprendizaje de matemáticas en el nivel superior. Sus ponentes serían Edith Arisa Gómez, Jorge Oscar Roquet, Alvarado Concepción Montserrat López Ponce. ¿Se encuentran aquí algunos de los ponentes? Sí, Edith Arisa Gómez. Excelente. Entonces, les cedo los micrófonos y puede compartir pantalla. Un momentito para... Sí. Ya este... Con calma, tenemos tiempo. Sí. Sí. Buenos días, profesores. Buenos días. Buenos días, profesores. Para compartir pantalla, pues, en MIT, tienen que darle el botón al lado de la manita derecha, del lado derecho. Y le dan compartir, bueno, aprietan el botón y les va a aparecer tres opciones. Tienen que compartir una ventana. Ok. Sí, un momento. Entonces, en la parte derecha donde está este... Donde hay una manita para pedir... ¿Está el micrófono, una cámara, una manita? Sí. Y una flecha. Sí, a ver. Un segundito para allá. Entonces, en la manita, ya puse la manita y en la manita ahí ya este... No, 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 al lado de la manita. Al lado de la manita, hay una flecha. Ajá. Y luego, este, digo, tu pantalla completa. No, una ventana. Una ventana, sí. Ahí le va a aparecer como en Zoom. Le va a aparecer su presentación. Seleccione su presentación. Sí. Y ya le da compartir. Sí. Sí, ya la... Sí, ya apareció. Ya. Nos compartimos. Ok. Gracias. Buen trabajo. Sí, muchas gracias. Una mesa exitosa. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, nosotros les vamos a presentar la evaluación de las actividades de una aula virtual para orientar el aprendizaje de matemáticas en el nivel superior. Esta es parte de una investigación que hemos realizado ya desde hace 10 años sobre el uso de materiales educativos en línea. Antes de la pandemia ya veníamos nosotros manejando todos estos elementos. Entonces, pues, durante la pandemia fue un momento que cayó como anillo al dedo a nosotros porque, bueno, algunos profesores utilizaban estos elementos, estas herramientas y otros no. Y entonces, ahorita que ya todos los utilizaron, pues, fue un buen momento para compartir experiencias en este sentido. Vemos que un elemento fundamental dentro del ambiente educativo es la evaluación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar ciertas actividades, los procesos de enseñanza y aprendizaje, diferentes elementos, el desempeño del estudiante? Entonces, nosotros hemos estado utilizando últimamente un modelo donde vemos de una manera holística todas las actividades que se realizan en el ambiente educativo. Entonces, para evaluar las diferentes actividades de nuestros estudiantes, vimos un estudio de las actividades del aula virtual de estadística en los estudiantes de ciencias sociales en la unidad Xochimilco. En estos participaban estudiantes que están estudiando administración, están también viendo comunicación, sociología y psicología. Como metodología, vemos que es el modelo de idoneidad didáctica que propone un estudio que se llama Godino, que ya ha estado trabajando en los aspectos específicos de didáctica de las matemáticas. En el 2006 propone algo que denomina idoneidad didáctica y que incluye diferentes elementos en el epistémico, cognitivo, afectivo, mediacional, interseccional y ecológico para analizar de manera general todos los elementos que están ahí presentes en este ambiente. El epistémico son todos los elementos específicos de la disciplina que se está analizando, el cognitivo son todos los elementos de enseñanza y aprendizaje, el afectivo son todos aquellos aspectos valorativos en donde nuestros estudiantes requieren ciertos elementos de comprensión, paciencia, paciencia, que se les respondan dudas en determinado momento. O sea, toda esa relación directa con el docente es muy importante mantenerla y a veces nosotros pues no directamente creemos que es necesaria. Casi nosotros nos estamos entrando en el epistémico y cognitivo, pero los demás los dejamos un poquito a un lado. El mediacional, ya ven que ahorita los medios fue algo donde casi todos los docentes reflexionaron, bueno, qué medios tengo disponibles para poder impartir una docencia adecuada. El interaccional son las formas de comunicación de los docentes. Ahorita está el nuevo proyecto de la nueva escuela mexicana en donde se trata de resaltar esa parte de comunicación entre el docente, el estudiante, entre los estudiantes y aún en todos los aspectos del estudiante para formarlo como un buen individuo que pueda comunicarse con la sociedad. Y finalmente el aspecto ecológico que son todos aquellos elementos que se están dando en el entorno educativo como la institución, sus planes y programas de estudio, su misión, su visión, aún las demandas familiares, las demandas sociales. Todos estos elementos se incluyen dentro de esa línea ecológica. Dentro de los resultados... Edith, perdón, disculpe, estamos viendo todavía la lámina número uno. Ah, no, no alcanzaron a ver, porque, a ver, déjenme ver. La pantalla que estamos viendo es donde tiene su diseño de la presentación. Ah, qué va, a ver, déjenme ver, porque aquí yo ya tengo, en mi pantalla tengo los resultados. A ver, cómo podré ver que se esté compartiendo precisamente, a ver, déjenme ver si puedo un poco manejarla. ¿Por qué no va donde está la pantalla de edición? Sí. Donde se ve su diseño junto con todas las láminas. O sea, el PowerPoint, donde ahí está, y ahí puede retomar su ponencia. Sí, déjenme un poquito ver si aquí la puedo ir manejando. ¿Cuánto tiempo tengo disponible todavía? Este, vamos, vamos a, a tomarlo, este, profesora. Esto es parte de lo que sucede con lo de en línea. ¿Tenemos suficiente tiempo para hacerlo? Entonces, este... Sí. Mire, si quiere, puede descompartir pantalla y volver a compartir pantalla. Yo le sugiero que sea, que sea la pantalla completa. Sí, 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 así la estaba manejando como pantalla completa, pero como que en la presentación, o sea, se, no sé, algo se desconfiguró aquí. Déjenme ver un poquito aquí donde estamos en Meet. Tenemos tiempo todavía. Sí, sí. Ok, ya vemos su ratón moviéndose. Si quiere ahí lo puede, este... A ver, ya, ya, al cambio, ya, a ver la pantalla de, ya, ya hubo cambio en la pantalla. Donde tiene su... Donde usted edita su presentación. Ya hubo cambio en la pantalla, ya quita la pantalla. Ahora vuelva a darle clic donde está la flecha. ¿Dónde está la flechita otra vez? Sí, la parte inferior. Sí. Voy a ver un segundito, porque como que tarda un poquito en... A ver, ya estoy ahí. Y ahora le aparecen varias opciones. Sí. ¿Puedes seleccionar pantalla completa? Dice tu pantalla completa. Sí. 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 Y ahí ya, este... Déjenme ver para qué... Porque aquí nada más con la pantalla completa, nada más se ve... Está viendo este... Déjenme ver un poquito, porque no está seleccionando el archivo adecuado. A ver, déjenme ver un segundito. A ver, aquí ya se ve. A ver si ya la pueden ver. Si ya la alcanzan a ver. Ok. Ahora, ¿alcanzamos a ver su pantalla en donde edita? Sí. Ok. Entonces, ahí usted ya puede moverse. Ah, muy bien. A ver, ¿puede ir a la lámina, no sé, la 5? La siguiente, sí. Porque seguimos viendo la lámina 1. Sí. Sí, sí, ahorita aquí está la lámina 1. A ver, déjenme ver si... Sí, aquí está la lámina 1, pero no, no me hace el cambio para... Déjenme ver, para la siguiente lámina. A ver... Déjenme ver dónde la tengo. ¿Usted está viendo el modo de edición de su PowerPoint? Sí, sí, lo estoy viendo y aquí le doy clic, pero no me hace el cambio. Déjenme ver, porque nada más está la primera. Déjenme ver, porque no... Disculpe, si presiona F5, el PowerPoint se pone en modo de presentación para que se vea en pantalla completa, a ver si funciona. A ver... A ver, F5. Dice solo pantalla de PC. Déjenme ver, un segundito. Sí, no, no quiere. Estas cosas... Es que he utilizado más Zoom, casi no lo he utilizado y como que sí, este... Déjenme ver, porque aquí hay algo que me estaba interfiriendo. Déjenme ver si ya puedo... Este, aquí me dice algo de que es algo infinito, no sé qué pasó. Nosotros seguimos viendo su... La primera pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí, la de edición. Sí, la de edición. Entonces, usted está viendo otras pantallas. A ver aquí. Ok, ¿por qué no para darle celeridad y agilidad a esto, profesora? Este, nos sigue contando, por favor, este, de su presentación. Ya se volvió a quitar la pantalla. Sí, ahorita dejé de compartir, entonces, este, mejor... Déjenme ver, porque aquí está mi presentación. Pues, entonces, este, les estaba mencionando que dentro de los resultados encontramos que, este... Déjenme poner aquí... De la dimensión epistémica, nosotros estábamos viendo si los estudiantes realizaban 0, 1, 2, 3, 4, 5 actividades relacionadas con esa dimensión para poder realizar un buen aprendizaje. Entonces, vemos que dentro de la dimensión epistémica, para los estudiantes que obtuvieron MB, realizaron de 2 a 3 actividades. Dentro de la dimensión cognitiva, estudiantes realizaron... Los que obtuvieron MB, realizaron también de 2 a 3 actividades. Pero más actividades de, este, el número mayor fue 3 actividades. Entonces, o sea, aquí lo que estábamos viendo era... Si realizan más actividades de cada dimensión, tienen un mejor desempeño. Y el desempeño lo vimos en que obtuvieran finalmente, ya en su calificación final, S, B o MB. Entonces, sí, vimos que los que están realizando un mayor número de actividades en cada dimensión, obtienen un mejor aprendizaje. Dentro de la dimensión afectiva, vemos que la mayoría, un 45.2% de los estudiantes que obtuvieron MB, no realizaron actividades dentro de esa dimensión. O sea, la mitad no realiza y la otra mitad sí realiza entre 1 y 2 actividades. Entonces, quiere decir que ellos, este, dentro de su salón, ya en el aula, ya sea virtual o presencial, no están, este, utilizando algunos elementos que se requieren para que el estudiante aprenda. Ya ven que tienen que ser estudiantes comprometidos, participativos, reflexivos. Entonces, están, este, no lo toman muy en cuenta para que ellos trabajen en base a estos elementos y puedan obtener una buena calificación. La dimensión interaccional, que es un elemento que a veces en el aula, pues, de alguna manera no lo promovemos con algunas actividades específicas. Entonces, vemos que, este, el 35.7% realiza una actividad y el 28.6% dos actividades y son los que obtienen MB. Entonces, los estudiantes, pues, este, pues, realizan ciertos elementos de interacción, pero no muchos. Entonces, la idea es que nosotros, cuando estamos en el aula, desarrollemos una buena planeación didáctica para promover ciertas actividades y que nuestros estudiantes las realizan, porque a veces no, este, no se practican algunos elementos dentro del aula. Y luego nosotros, este, pues, estamos ahí como, pues, casi culpándolos de que no hacen ciertas cosas, pero a veces no las hacen porque no las han practicado nunca. Por ejemplo, nosotros, en el caso de matemáticas, casi siempre desde los niveles inferiores, se les dicen a los estudiantes que en algún momento todo eso que están viendo ahí en el aula, en algún momento lo van a utilizar, pero no se les aplican ejercicios concretos relacionados con su vida cotidiana para que ellos vayan avanzando y relacionando todos esos elementos teóricos con la práctica inmediata que ellos tienen en cierto momento. Solamente así se puede ir presentando el momento si los vamos orientando desde el principio hasta el fin. Nosotros estamos a nivel universitario, entonces, pues, ya nos llegan, de cierta forma, muy asociado a su aprendizaje al nivel tradicional, donde, pues, el estudiante es un receptor de información y el profesor es el que orienta el aprendizaje, pero no lo orienta directamente, sino nada más lo transmite. Entonces, casi son cátedras magistrales lo que se está viendo en clase y los estudiantes tienen un elemento donde ellos participen, cuestionen, investiguen, ahorita sí lo de la nueva escuela mexicana que trata de redomar a los estudiantes desde los niveles básicos y ir viendo su avance hasta un nivel superior como una trayectoria del estudiante. Eso se tiene que manejar de cierta forma y que todos conozcan esos avances, o sea, los de bachillerato, saber qué pasó actualmente con primaria y secundaria, los de universidad, pues, qué pasó antes en ciertos elementos y la formación básica de esos estudiantes, porque, por ejemplo, en matemáticas, cuando iniciamos el primer curso de matemáticas a nivel superior, vemos que ellos, si le aplicamos un examen, sacan casi cero, que quiere decir que, no quiere decir que no sepan nada, porque, pues, tantos años que han estado viendo matemáticas desde nivel básico hasta un nivel de bachillerato, pues, algo debe de saber, y está mal estructurado el conocimiento, y se tiene que trabajar en reestructurarlo, generar, reestructurar esos marcos referenciales previos para poder avanzar en el conocimiento sólido de nuestros estudiantes. Y, finalmente, en el nivel mediacional, que son los medios, pues, sí, en esta época de pandemia, pues, bastantes estudiantes realizaron de tres a cuatro actividades en la dimensión ecológica, es que tanto conocían los programas, las demandas sociales, la visión y misión de la universidad, pues, aquí nada más, realizaron nada más una o dos actividades en base a esta dimensión, y vemos que el promedio de estrategias que utilizan nuestros estudiantes, pues, en general, es un promedio medio de estrategias los que obtienen un MB en su calificación. Entonces, como parte de las, este, conclusiones que tenemos, es que, este, comprobamos que los estudiantes que cursan estadística aprenden no solo los elementos teóricos y prácticos y la aplicación de los elementos epistémicos en la solución de problemas, sino generan conciencia de las otras dimensiones que están presentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este elemento es muy importante de generar conciencia en ellos, a lo mejor se hace conciencia con las lecturas, con algunos textos que ellos escriben, con algún resumen, con una síntesis, con un análisis, con una investigación, entonces, ellos empiezan a integrar todos sus elementos teóricos y prácticos y ven la aplicación directa que tienen todos los, lo que están revisando en un curso normal, cómo lo pueden aplicar nosotros acá en matemáticas en la solución de problemas. También se señala que el curso de estadística, prácticamente en todas las semanas se aplica en dimensiones señaladas. Aquí nosotros estamos utilizando en esta modalidad virtual, seguimos el diseño instruccional y en cada uno de las diferentes semanas se están realizando actividades de recuerdo, para otras actividades para obtener la información, otras actividades para aplicar todos esos elementos en prácticas, y finalmente hay un chat donde se les pide algo asociado a la metacognición, donde el estudiante reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje. Entonces, eso lo tenemos que ir construyendo poco a poco, al principio solamente asocian ese aprendizaje con las cuestiones cognitivas, que tanto conozco algunas temáticas como las estoy abordando, pero también tiene que ver él sobre algunas percepciones, actitudes que tiene hacia esas actividades. Incorporar todos estos aspectos pedagógicos, se deben diseñar materiales didácticos que incorporen el diseño instruccional, para que se tengan buenos materiales educativos, y todos estos tienen que estar asociados con los elementos de evaluación, o sea, realizar siempre una actividad y de alguna manera se tiene que ir evaluando. Cuando hay algunos cursos donde se les dice al estudiante, esto no cuenta así en puntos, sino directamente solamente para que amplíen su conocimiento, desgraciadamente si ellos no tienen pues algo que los motive en su calificación, a veces no lo hacen, entonces sí se sugiere que todas las actividades siempre tengan una evaluación, para que ellos pues se motiven y puedan irla realizando. Profesora, vamos a concluir, porque ya vamos sobre el tiempo de su exposición. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y les recordamos que pueden ver los extensos de estos trabajos sobre el problema de la interacción. Muy bien. Sí, muchísimas gracias a todos. Buen día. Buen día, muchas gracias. Vamos al siguiente trabajo, que tiene el título de Plataforma para Evaluar el Test de Karner en el EMS. Creo que se encuentra César Octavio Llamen. Bueno, buenos días todavía, ¿sí me escuchan? Sí, me escucho. Le escuchamos bien. Antes que nada, les pido disculpas, porque estoy conectado desde mi plantel, y entonces hay eventos ahorita aquí, y hay un poquito de interferencias. Hay un poco de eco, y interferencia efectivamente. Sí, 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 hay un poco de interferencia. A ver, permítame, Natito. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos un verdadero tiempo para... Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Voy a compartirles mi trabajo, a ver si... Adelante. Se puede ver, es un PDF. Tenemos indiciado su audio que causa reverberación. Ok, ahorita lo he hecho. Bueno. Vemos su pantalla. Permítame tantito. Sí. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, vemos su pantalla. Ok, muchísimas gracias. Bueno, miren, yo soy un maestro de nivel medio superior. Este, trabajo para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en el estado de Chiapas. Este es un trabajo colaborativo entre cuatro compañeros, que de alguna manera nos preocupamos un poco por ver de qué forma inducir, inducir, para reducir ciertos fenómenos que se nos presentan en el plantel, sobre todo los de reprobación y los de deserción, ¿no? Algo que hemos observado mucho es que durante el primer semestre tenemos un índice muy elevado de esta reprobación y deserción de nuestros muchachos. Entonces, también parte de lo que es nuestra práctica como docentes y ver si realmente no habrá tenido un factor. Porque, como usted, son causales, decidimos nosotros, este, pensar, de alguna manera, que un punto, por ejemplo, es que si nos dijeron a los armados, que no podemos operar, que no podemos operar logino, que no podemos operar logino, que no podemos deserción de nuestras manos, Entonces, normalmente, todos estamos todavía acostumbrados a cabo en la práctica de, este, y entonces, de qué forma, a nuestros compañeros para que estos, de una u otra manera, empezaran a bajar esta parte. Nos enfocamos un poco acerca de lo que estamos pretendiendo con este test, porque empezamos a revisar que los intereses de los estudiantes también iban de la mano de sus propias habilidades. Entonces, fue que decidimos, de una u otra manera, empezar a, este, a ver, basándonos en un test, en un test de Howard Gardner, de la teoría de las inteligencias múltiples. Y, entonces, este, poder conocer de qué manera estos muchachos se presentaban en cuanto a los tipos diferentes de inteligencias que ellos, este, manifiestan en este test, ¿no? Bueno, eh, me voy a adelantar un tantito porque creo que me ando medio presionado por las cosas que están aquí y un poquito esta idea de que ando medio repitiendo y escuchándome. Bueno, eh, por lo tanto, por lo tanto, tiene la obligación de poder revisar perfectamente qué es lo que va a enseñar, sobre todo considerando los intereses, les decía, y las habilidades de nuestros chavos. Entonces, una cuestión que nos movió también es que los maestros cuando hablábamos de, de, este, aplicar un test y de poderlo, este, de alguna manera interpretar estos, este, pues no estaban muy convencidos de hacerlo, eran reacios para ello, ¿no? Entonces, decían que ese era el trabajo del psicólogo, del orientador educativo, por lo tanto, no estaba en su papel el hacerlo. Y, digamos, pensamos que la mejor manera de poder llegar a, a, este, a conocer ciertas características de nuestros muchachos, podía ser haciendo uso de la tecnología. Los docentes, de alguna manera, este, tenían que tener una herramienta, una herramienta que les permitiera, este, tener información de manera inmediata para poder, de alguna forma, construir su, su plan de, plan de enseñanza. Así que, eh, lo primero que se nos ocurrió era trabajar sobre una aplicación, una aplicación que el docente tuviera en su celular, pudiera aplicar el test, y, este, era ir sacando sus resultados. Fue un poco complicado ese trabajo, entonces pasamos a un siguiente nivel, que es lo que ahorita le, una plataforma, decidimos hacer una plataforma digital, que le arrojara, este, al docente datos y diatos. Entonces, eh, sabemos que de mano ya existen aplicaciones, y que existen, este, eh, de alguna manera, cierta información o cierto, que le puede permitir al maestro accesar, pero lo maestro se basa en que tiene que ver con la ubicada entonces estamos en una ya pasa en el internet así de qué manera desde un desde el propio plantel y entonces los chicos pudieron contestar la prueba y el maestro obtener información de cómo se encuentran sus estudiantes ¿qué hago para eso? la capacidad de licencia mire por ejemplo la capacidad de licencia es de alguna manera nos arrojan información a saber de qué son los intereses cuáles son los intereses y en qué se considera hábil tenemos la plataforma sencilla con el chico una forma de o sea de falso un poco la forma es instrumento la que mide nosotros obtenemos dados les voy a pasar el gráfico presentas que que y lo o más uno uno aplica chicos y lo y lo y lo que los están en teoría ser destacados familiares de inteligencia lógica de alguna manera les interesa las matemáticas si se sienten pero los idis se encuentran más en esa área ¿no? entonces lo que pretendimos es ver qué es lo que si los docentes estamos haciendo estamos usando las estrategias para la enseñanza ¿no? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Creo que tiene problemas con su señal, profesor, porque se escucha un cortado, su audio no entiende. Voy a desconectar la cámara para ver si mejora. Sí, es que aquí la señal de internet no es muy buena. Bueno, entonces les decía, voy a volver a proyectar mi gráfico. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si yo tengo un grupo y yo doy álgebra, si yo doy álgebra, pero mis chicos resulta que están muy interesados en lo musical rítmico, entonces tendría que considerar actividades que involucran, ¿por qué no? El arte, la música para la enseñanza del álgebra. Nos encontramos con que, por ejemplo, manifiestan ellos poco interés o no se sienten muy habilidosos para hacer trabajos en equipo. Eso lo vemos porque en la inteligencia interpersonal es precisamente la que tiene menor puntaje. Todos estos datos son normalizados, fueron normalizados, ¿sí? Y de alguna manera ya pasó por cierto trabajo estadístico. Ahí voy a regresar un poquito. A ver si se alcanza. Permítame tantito. Bueno, la fórmula que les iba a mostrar, la fórmula estadística para normalizar los datos y que de alguna manera fueran considerados todas las respuestas. En este caso, este gráfico nos manifiesta, les decía, que en lo lógico-matemáticos, pareciera ser que los chicos mantienen un mayor interés y que fueran habilidosos. El problema es el contraste que tiene con los resultados que tenemos, digamos, en cuanto al aprovechamiento, por lo menos en álgebra, digamos. Entonces, la idea es que el maestro reflexione y analice sobre esto. A ver, si los chavos me manifiestan que se sienten habilidosos en ellos, entonces, ¿por qué me están reprobando álgebra? O por otra parte, ¿no? Si yo les estoy pidiendo trabajo operativo, trabajo en equipo, pero ellos me manifiestan aquí que no les interesa y que no se sienten hábiles para trabajar en equipo. Mueve muchas cosas. Este trabajo es revisado solamente por los que se han revisado, por los que se han revisado, por los que se han revisado por las propias autoridades. Y decir, a ver, si mi maestro, mi maestro, este, de, no sé, del Álgebra, este, desconoce esta información, pues va a seguir enseñando de una manera tradicional. Si yo lo formo, le doy a conocer información, lo formo, ¿no?, sobre el entender los diferentes tipos de inteligencia que son. Y no solamente eso, sino cómo se puede trabajar en el aula, creando puntos que le permitan enlazar, entonces, su materia, en este caso, con diferentes tipos de inteligencias. Entonces, es un gran trabajo que realmente viene. Ahora, alguien me podría decir, bueno, nada más es una sola prueba, es verdad. Nuestra intención es generar a la larga una batería de pruebas. Entonces, probablemente, estamos checando nada más la inteligencia de inteligencia, probablemente, más adelante, nuestra intención es agregar otras estandarizadas que ya, que sean validadas y que puedan, este, por ahí, actitudes, intereses, ¿no?, y también datos que nos pueden arrojar acerca de su, de su situación, este, social, ¿no?, entonces, de los, de los muchachos. De tal forma que el maestro tenga toda esa información de forma, antes de elaborar su planeación de la enseñanza. Nuestra propuesta es que esta plataforma se use, incluso, el subsistema se use antes de iniciar el curso. Nosotros tenemos un espacio, un momento de cursos de inducción, en la que los chicos, este, llegan a nuestro plantel, y en ese momento es cuando pretendemos trabajar, precisamente, toda esta información con los muchachos y tener nuestros gráficos de manera inmediata y discutir, ¿por qué no?, en algún momento, este, en cada academia de nuestro plantel. Con esto estamos tratando de, de ofrecer una alternativa, les decía en un principio, a poder, este, combatir, o no sé si sea correcta, ¿verdad?, o sea, o, a poder, este, atacar estos fenómenos de reprobación y de, este, y de deserción que tenemos en nuestro plantel. Bueno, no sé si por ahí tengan alguna pregunta. No sé si haya preguntas, este, profesor, César, tengo una duda. Sí, dígame. ¿Han pensado en aplicar otro tipo de test psicológicos para conocer mejor los, este, las características de sus estudiantes? Sí, 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 de hecho sí le comentaba, de hecho ahorita el trabajo está empezando, está empezando, está empezando, porque le comenté, queremos generar una batalla, una batalla, Mariana, un, sobre todo lo que nos puede medir, la batalla. La batalla, una de interés es sumarla de altura de 3. Hay unos test muy sencillos, este, miren en la, los de RU1, que son, Es un test construido por la UNAM. Por ahí también queremos medir, ¿por qué no? Hasta tener información acerca de sus estados, de algunos rasgos de personalidad incluso. Obviamente esto tendrá que ser un trabajo posterior con apoyo de psicólogos para poder, de alguna manera, nosotros incluir. La idea es que el docente, que la información que podamos generar en los gráficos, pueda ser consultado por cualquier maestro. Cualquiera de nosotros en el plantel puede accesar a la plataforma y diga, quiero ver el primero A, cómo apareció un, y le aparezcan los gráficos en cuanto a sus inteligencias. Tener esas aptitudes, ciertas, y a lo mejor habrá muchos de nosotros que se sientan angustiados y digan, pues es que de esto, pues no estoy preparado para ello. Bueno, entonces generará nuevamente otra necesidad. Esta necesidad es para la institución. Y lo hemos dicho. Acá decimos, dependiendo de cómo vayamos avanzando con esto, la propia institución tendrá que irla retomando, incluso para ir dándole o ir alineando nuestros cursos de capacitación y de actualización docente. Muchas gracias, profesor. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir al siguiente trabajo. Y, pues es de acuerdo con esta lista, seguiría, entonces, el trabajo de análisis de una aplicación web educativa sobre las matemáticas a través del algoritmo Deep Learning. Se encontrará Ricardo Adam Salas, o alguno de los autores, Joana Lisset, o Selene, Marisol Martínez Ramírez. Bueno, si no, podemos retomarlo. Bueno, vamos entonces al siguiente trabajo, que es el bloque amplificado, como recurso integrador para conocer la motivación del alumno en el aprendizaje de la asignatura del laboratorio de cómputo 1. ¿Se encuentra Mariela Lilian? Sí, aquí estoy. Fantástico. Profesor, adelante. El micrófono es suyo. Bien, buen día de nuevo a todos. Voy a compartir pantalla. Adelante. 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 Ahí ya se alcanza a ver la presentación, perdón. Ya está compartiendo pantalla, ya estamos viendo su presentación. Excelente. Muy bien. Bien. Listo. Excelente. Buen día a todos compañeros de nuevo. Mi nombre es Mariela Lilian García Ramos y mis compañeros son el doctor José Manuel Mendoza Román y el doctor José Alberto Alvarado Lemus. La ponencia que nosotros traemos denomina el blog gamificado como recurso integrador para conocer la motivación del alumno en el aprendizaje de la asignatura de laboratorio del cómputo 1. Y nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este proyecto de investigación se aplicó en la unidad académica preparatoria central diurna durante el ciclo escolar 2019-2020 en lo que fue el periodo 1. Y nos ubicamos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo inició este proyecto? Bien. En la asignatura de laboratorio del cómputo 1 que yo imparto a los chicos de primer año de la preparatoria, empecé a notar cierta apatía o desinterés por parte de los jóvenes, a pesar de que la asignatura era parcialmente práctica. Este tipo de actitudes por parte de los chicos me llevó a profundizar un poquito más en el tema y a utilizar esto para mi tesis doctoral. Ahí fue donde decidimos utilizar una herramienta de bitácora virtual como es el blog, integrando ciertos elementos como lo son los formularios, como lo son el material audiovisual y, por supuesto, la gamificación, que es uno de los puntos a resaltar. De tal manera de que estas herramientas pudiesen captar o bien despertar el interés y la motivación de los jóvenes de nivel medio superior. Por lo tanto, el blog funcionó como recurso integrador para la materia. Les comparto lo que es el modelo teórico. Esta intervención o esta mediación se logró con ayuda del blog. Como principales autores tenemos a Orihuela y en el caso de la gamificación se retomó a Contreras. Y para atender el aspecto motivacional recurrimos a dos teorías, lo que es la teoría de la autodeterminación de González Cutre, que nos indica que los jóvenes para estar motivados necesitan cubrir tres necesidades básicas, lo que es la autonomía, la competencia y la relación. Y en el caso del segundo modelo de aprendizaje motivado es de Chunk. Y él nos indica que hay tres etapas en las cuales nosotros podemos observar y mejorar lo que es el grado de motivación de los estudiantes. Esto es antes de la sesión, durante y después de la misma. Para sustentar la parte del aprendizaje recurrimos a VIX con su modelo de aprendizaje 3P. Este es compatible con el modelo de aprendizaje motivado de Chunk, si nos damos cuenta. Para VIX hay un pronóstico, un proceso y un producto. Y esta secuencia de actividades nos permite generar lo que es el aprendizaje significativo. Asimismo, les comparto el modelo metodológico. Esta investigación es de corte cualitativo con alcance descriptivo interpretativo. Y el método que se utilizó para la investigación es el estudio de casos. Las técnicas fueron la observación participante y la entrevista semiestructurada. A manera de grupo control tomamos lo que es un grupo del turno matutino. Y la selección de la muestra fue de nueve sujetos. La muestra se pensaba retomar al principio por criterios, pero como se intervino la pandemia, fue cuando recién nos fuimos al confinamiento, tuvimos que trabajar con una muestra de criterios, ahora sí que por alcance, prácticamente, por conveniencia. Bien, la materia es laboratorio de computo 1 y el recurso integrador que se utilizó fue el blog. Este incluía actividades para trabajar durante la clase, es decir, de manera presencial, y también actividades en línea que los chicos podían desarrollar desde casa, a manera de repaso o a manera de ir avanzando bajo su propio ritmo. Una vez que tuvimos los resultados de la observación participante y de las entrevistas, esta información se analizó hasta llegar a lo que son las conclusiones. Les voy a mencionar un poco de eso al final de la presentación. Uno de los aportes principales de esta investigación fue el modelo mediacional. Aquí les comparto solo una parte del modelo mediacional y les explico por qué. En el modelo mediacional incluimos la unidad cero que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla y la consideramos relevante porque ahí fue donde se diseñó todo lo que es la estructura del curso. Se planearon las actividades, se definieron los recursos y también los medios de comunicación que se iban a estar utilizando. Y al margen derecho tenemos lo que es la estructura de la unidad uno. No, esa estructura es muy semejante en la unidad dos y tres que componen esta asignatura. Ahora, en la estructura de la unidad vemos que se definen los recursos, los contenidos conceptuales, la actividad diagnóstica, que en ese caso fue un formulario, y para el desarrollo de esta unidad se realizaron prácticas guiadas porque la materia mencionaba al inicio que es práctica. Solo decidimos añadir la parte del juego, así como otras herramientas para mejorar el interés de los chicos. Y una de las actividades que estuvimos utilizando en esta unidad uno fueron los crucigramas y de igual manera la evaluación, si nos damos cuenta en el esquema, también se realizó mediante un juego, que era un examen de opción múltiple, pero a manera de juego, con distintas herramientas. El resto de la estructura del curso se plantea de manera similar hasta llegar a lo que es el producto integrado. Ahí les comparto también algunas capturas de pantalla de las distintas actividades que estuvimos realizando, tanto actividades colaborativas, juegos de relacionar, sopas de letras, una selección de lo que era material audiovisual, específicamente tutoriales para poder realizar las actividades desde casa. Sin supervisión del maestro, los chicos podían avanzar a su propio ritmo para promover lo que es el aprendizaje autónomo. También trabajamos foros de opinión y, por supuesto, la herramienta de formularios en distintas ocasiones. Algunos de los resultados obtenidos, me decidí a compartirles algunas opiniones de los sujetos entrevistados o de los casos de estudio que seleccionamos. Los chicos opinan que este tipo de herramientas como el blog y demás herramientas tecnológicas que utilizamos les permitieron ayudar a desenvolverse, a mejorar lo que era su aprendizaje, que era una manera bastante creativa de mostrar los contenidos temáticos, que se despertó su interés, que este tipo de herramientas permitió que le echaran más ganas a la clase, que eran estrategias bastante fáciles y más didácticas, ¿no? A diferencia de solo utilizar el libro de texto, que aprendieron más, que podían trabajar desde casa o jugar, como decían ellos en su momento, y que la parte de trabajar de manera colaborativa también les gustó bastante. Ahora, como resultado de lo que era la observación participante, la información se estuvo registrando en distintos formatos, pero llegamos a la conclusión de que en las sesiones de clase en las que se utilizaban las herramientas, pues, innovadoras para ellos en su momento, eran en donde los jóvenes disparaban lo que era su interés y su motivación, específicamente cuando utilizamos el formulario, cuando les presentamos el blog por primera vez, cuando utilizaban los juegos, cuando utilizaron el almacenamiento en la nube, y cuando se trabajó con lo que era el foro de discusión o uno de ellos. Y al margen derecho de la presentación podemos observar las categorías que se desarrollaron como producto de esta investigación. En la categoría 2, definimos que la motivación del estudiante es sumamente importante para que ésta pueda aprender. Uno de los autores que consultamos mencionaba que un joven que no está motivado sencillamente no aprendería. En la categoría 2, definimos que la autodeterminación del estudiante es definitivamente un aspecto sumamente relevante para que los chicos puedan aprender. Y la gamificación es plenamente un elemento motivador de los aprendizajes, al igual que el blog y la gamificación son estrategias sumamente recomendables para utilizarlas dentro del aula. Por otra parte, mencionamos también que el uso de los recursos tecnológicos es un aspecto relevante en la asignatura por el tipo de contenido que manejamos y el blog es un promotor de la interacción y el trabajo colaborativo. Finalmente, en la categoría número 7, mencionamos que el blog también es un gestor del aprendizaje autónomo. Esos son algunos de los hallazgos de la investigación. Y les comparto mis datos de contacto. Para cualquier duda, el enlace que se encuentra en la parte inferior es del blog que se diseñó para el curso. Y está disponible la última unidad, ¿no? Porque lo que sí se tuvo que hacer con el blog para que los chicos no vieran tanta información es que íbamos descubriendo el contenido unidad por unidad. Así ellos no se perdían entre tanta información, puesto que recordamos que el blog va mostrando la información en orden cronológico inverso. Entonces, sí había que tener cuidado en la manera en la que publicábamos las actividades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mariela. No sé si entre la audiencia tengamos alguna pregunta para la profesora. Yo tengo una pregunta, profesora. ¿Cómo funciona en sí su programa de gamificación? Aparte de lo que ya nos había explicado. Mire, para el aspecto de la gamificación, recurrimos a distintas aplicaciones. Una de ellas es H5P y otra de las que más utilizamos fue EducaPlay. En estas dos herramientas que están disponibles en línea y son completamente gratuitas, eso nos permite diseñar distintos tipos de actividades. Desde las sopas de letras, los crucigramas, actividades de relacionar tarjetas interactivas, exámenes y cualquier otro tipo de actividad. Nosotros las diseñábamos en base al contenido conceptual que marca el programa de estudios de nuestra asignatura. Y una vez diseñada la actividad, generábamos un enlace o bien un código QR y ese lo enlazábamos al blog. De esa manera los chicos podían acceder con un clic o usando su teléfono, podían leer el código QR y también trabajar desde el móvil. Sí, gracias profesora, le agradezco. Para servirle. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para la profesora Mariela? Yo tengo una, profesora. ¿La parte de la gamificación terminó siendo supervisada y como parte de las evaluaciones? Sí, efectivamente. Los chicos, en el caso de Ducaplay, la misma página genera una especie de ranking del trabajo de los alumnos, no de la participación que ellos tienen. Entonces, desde ahí mismo podíamos verificar quiénes habían participado. De igual manera, para evitar inconvenientes de la página, como esa no la administraba directamente, yo solo creaba las actividades, les pedía a los chicos que tomaran una captura de pantalla y que ellos fueran haciendo su portafolio de evidencias. Una vez que concluyeran las actividades o los juegos, tomaban captura de pantalla, las almacenaban en una carpeta en la nube que teníamos compartida y ya iba dando seguimiento al avance de los chicos en el uso de los juegos. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, les recuerdo que pueden revisar los extensos de todos estos trabajos. El libro, me avisen de que va a aparecer antes de que acabe el año, en el mes de diciembre, y entonces todos pueden consultar este trabajo y los que se están presentando en su mesa. Bueno, muchísimas gracias, profesora Mariela. Vamos a pasar entonces al siguiente trabajo. Y el siguiente trabajo es titulado Efecto en el rendimiento académico durante la contingencia por COVID en la asignatura de informática biomédica. Se encontrarán los autores, algunos de los autores. Sí. 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 Yo soy Daniel Lima, voy a presentar el trabajo. Aparezco en dos porque voy a presentar desde la computadora. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Un segundito. Sí. Vamos a ver. Sí, tenemos tiempo. Muy bien. Voy a empezar, lo voy a dejar un poquito así en la parte de trabajo, porque veo que cuando se proyecta en PowerPoint como que hay que cambiar de ventanita. Entonces, lo voy a poner desde aquí. Es Efecto en el rendimiento académico durante la contingencia por COVID en la asignatura de informática biomédica. Nosotros venimos del Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Una de las cosas que más nos causó conflicto a todos como docentes es verificar que cuando se hizo el cambio a educación en línea, generalmente esto implicó también un cambio en esta educación de emergencia y además evaluar qué tanto se modificaba el rendimiento de los estudiantes. Y algo que seguramente hemos notado es que quizás durante la educación en línea se perdió un poquito la parte de hacer seguimientos exactos sobre el rendimiento y hubo unas ciertas diferencias, pero este es un estudio que se hizo al inicio de la pandemia, justo la transición, cuando pasamos de estar presenciales a estar en línea. Lo que hicimos nosotros fue evaluar el efecto que tenía el cambio de modalidad de presencial a en línea en el rendimiento de los exámenes departamentales de la asignatura de informática biomédica. Para darles un poquito de contexto, se evaluó de manera observacional a todo el primer año que cursa la materia de informática biomédica. Esta materia es semestral, se imparte en el segundo semestre del primer año de medicina y el grupo docente de estas materias está conformado por un instructor, que es un estudiante avanzado, que apoya para el contacto con los alumnos, un médico o clínico y un ingeniero. Todos los alumnos que tienen esta materia, ya nosotros teníamos desde un inicio, antes de la pandemia, aulas de Moodle para dar más que nada apoyo y tener como ese repositorio. Todas las aulas donde se dan las clases de informática biomédica tienen computadoras, internet de disponibilidad para cada estudiante y para mostrarles un poquito cómo se evalúan a los estudiantes, los estudiantes tienen que hacer una evaluación por docentes y una evaluación por departamentales. La calificación del docente y el departamental se promedia y si alguna de las calificaciones es no aprobatoria, el estudiante se va a examen final. El examen final es todo el contenido de todo el curso. Si es examen final, no lo aprueba, tiene una segunda vuelta y si no la aprueba, se va extraordinario. Nosotros tomamos como base el examen departamental, el primer examen departamental todavía fue presencial, el segundo examen departamental se suspendió y se quedó solo con calificación docente, que lo consideramos un poquito más subjetivo. El docente de informática tiende a calificar un punto y medio más alto que el departamental y la facultad de medicina tiene los departamentales para estandarizar los conocimientos que se imparten a los estudiantes. Cada uno de los estudiantes toma en cuenta este proceso que ya les comenté. La muestra evaluada fue de 1,648 alumnos. Había 54 grupos de entre 39 y 23 alumnos. Debo comentarles que ya con el avance de este año ya son incluso 2,000 alumnos los que tenemos y más de 60 grupos. Los contenidos de informática biomédica, nada más para comentarles un poquito. Informática biomédica en realidad se refiere a contenidos de búsqueda de información en PubMed, búsqueda de información de actualizaciones médicas. También tiene que ver con comunicación en la área digital, el uso de biblioteca médica digital. Potenciadores del conocimiento. También se utilizan herramientas de introducción a manejo de información ética, registro clínico electrónico, expediente clínico electrónico. Es decir, es una asignatura que tiene que ver con todo el uso de tecnología por parte de medicina. Esta es la trayectoria escolar que tenemos de toda la generación. Son los promedios que obtuvieron los estudiantes. Van a ver que aquí tenemos una de las partes que les cuesta un poquito más. Es comunicación en la área digital. Todo lo que es como comunicación efectiva y además el cómo usarla de manera adecuada. Y aquí fue donde hubo la pandemia. En este año había tres tareas obligatorias. Tareas que tenían que realizar toda la generación independientemente del docente. Si una tarea no se presentaba, se iba en automático al final. Pueden ver que la calificación de la primera y segunda que fue presencial fue más bajita. Y efectivamente esto es significativo que con respecto a la tercera que ya fue en línea. Y esto es el primer final y el siguiente es el segundo final. No tenemos una variación importante con respecto a que se hubieran ido de pronto a puros dieces, como uno podría esperar cuando pasaron en línea. En realidad mantuvieron esta como tendencia con ciertos altibajos en ciertos contenidos que siempre les cuestan un poquito más de trabajo. Y también debemos de mencionar que esto era cuando iniciaba la pandemia y que a lo mejor no tenían todavía tantas estrategias en relación al uso de la tecnología. Cuando hicimos la correlación entre la calificación del primer departamental junto con las tareas y con los finales, la correlación es bastante buena con la calificación del primer final con el segundo final. ¿Qué quiere decir? Que finalmente el primer departamental que fue totalmente presencial siguió teniendo una buena correlación con las calificaciones obtenidas en línea. No quiere decir que de pronto los que habían sacado aquí cinco de pronto en línea sacaban diez o al revés los sacaban diez en presencial de pronto sacaron cinco, sino que más o menos hubo una correlación moderada. Y eso de alguna manera nos da un poquito de tranquilidad con respecto a que no hay cosas que sean fuera de lugar, ¿no? Que de pronto vamos a tener calificaciones que estén desproporcionadas, que a veces es una preocupación de todos, de que todos saquen diez porque están en línea. Afortunadamente esto se mantuvo. Entonces, encontramos que existe una mejora en el rendimiento a expensas más de la calificación del profesor. Y también hubo finalmente una adecuación de entender que la pandemia era el extraordinario, que no todos los alumnos tenían acceso a cómputo. Entonces, hubo sí un relajamiento en el sentido de apoyar al alumno en lo posible para que no tuviera fallo escolar. Y a pesar de que los exámenes cambiaron de estar en línea, de estar presencial, porque eran físicos en una computadora en el centro de la telólogo donde está la aplicación de exámenes, tampoco se mostró un cambio en estos niveles de correlación. Y bueno, ahora sí que sería todo. No sé si tengan alguna duda de algo. Adelante si tienen alguna pregunta para la profesora. Yo tengo una, profesora. Lo que estamos viendo entonces en su trabajo es que las calificaciones cuando estaban en el modelo presencial con respecto al online, no tuvieron un cambio brusco. Lo que tuvieron sí fue un poco del efecto de que todos nos fuimos a online, pero no fue un cambio brusco. Exactamente, es correcto. Es correcto y por lo menos en este primer año queremos hacer un seguimiento de la vuelta a la presencialidad que ahora estamos teniendo. Entonces, el proyecto es finalmente hacer este seguimiento de cómo al entrar no hubo cambio. Sí hubo un aumento de calificaciones después, cuando ya sé cómo acostumbraron a estar online, pero queremos verificarlo bien. Y ahora que volvemos a presencial, sí vuelven a la antigua trayectoria escolar. Me parece que la tendencia general que casi todos hemos tenido de cuando estuvimos en el modelo online y ahorita híbrido es que estamos retomando algunos materiales que ya se habían hecho previamente. Exactamente. Y nos están sirviendo como para algunas cosas que siguen siendo online, aunque sean en nuestras aulas de forma presencial. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario con respecto de este trabajo. Sí, disculpa, una duda. ¿Qué tipo de instrumentos utilizaron para la evaluación? Ah, la evaluación de los estudiantes de medicina es un examen estandarizado. Es decir, hay una evaluación docente y el docente tiene libertad de cátedra para evaluar como él considere prudente. Él puede hacer exposiciones, exámenes. Hay 50 profesores, 60 profesores. Entonces, obviamente, la diversidad de cómo evaluó a cada profesor es su decisión. Pero la mitad de la calificación es un examen estandarizado, no hecho por los profesores, está hecho por la coordinación de evaluación. Y los profesores no tienen acceso a esa evaluación. Entonces, es como una manera de mantener una evaluación estandarizada e independiente. Y esos exámenes departamentales se aplican en todas las materias de medicina. Ah, ok. ¿Y cuando estamos en pandemia, funcionó igual? Cuando estamos en pandemia, el primer semestre, literal, donde no estaba claro cómo se iban a aplicar los departamentales, porque los departamentales eran obligatorios presencial en unas computadoras de la facultad. Este, el primer, los primeros departamentales se suspendieron, pero después se mandó en línea el departamental y cambiaron los porcentajes. Pasó de ser 50 y 50 a 70 profesor, 30 departamental. Y eso tuvo un resultado positivo en la calificación obtenida para el estudiante, porque el profesor parece ser que es más, pues, más, este, en ese aspecto más, no sé, pero califica un poquito más alto que el examen departamental. Flexible. Flexible, esa es la palabra que está buscando. Y cuando volvimos a pasar la pandemia, ya se regresó a ese sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente trabajo, si no hay más preguntas sobre este. Y el título del siguiente trabajo es La deserción escolar. Entonces, ¿nos va a presentar alguno de los autores? Sí, buenos días, maestros. Nosotros somos licenciadas en formación pedagógica, una servidora, Anel Rosini Domínguez y mis compañeras, Silvia Contreras, Agustina Romero, Mayra Beristain y Jaqueline Contreras. Que a continuación les vamos a exponer el tema, la deserción escolar. Les vamos a presentar un pequeño video. Gracias. Gracias. Ahorita un momento. Sí, sí. Una disculpa, creo que no se proyecta ¿Me indica, por favor, si se ve? No No, está bien No, no, creo que no se va a poder proyectar Un momentito, ahorita yo lo intento No, no, creo que no se va a poder proyectar No, no, creo que no se va a poder proyectar No, creo que no se va a poder proyectar No, creo que no se va a poder proyectar No, creo que no se va a poder proyectar Para la intervención en alumnos de educación media superior De primer grado para la escuela Profesor Aurelio Fuente Rubadilla En San Miguel Susutla Municipio Chihuahutepec, Puebla Si se ve En los datos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla Podemos ver que más de 59 mil estudiantes No concluirán el ciclo escolar 2021-2022 En los cuales más de 15 mil alumnos Han desertado en media superior Por ello existen diferentes autores Que abordan el tema Lo cual hace de alta relevancia Buscar alternativas de intervención Buscando disminuir el efecto de la misma Desafortunadamente Este suceso es considerado multifactorial Es decir Que existen diferentes factores Que provocan la interrupción escolar A miles de estudiantes La propuesta se concreta En presentar información importante Sobre la deserción escolar Anécdotas reales De lo que vive un alumno en deserción Mediante la utilización De dos herramientas tecnológicas Una que se puede presentar En formato de campus Y la otra en formato audiovisual Trayendo consigo beneficios Para poder apoyar a los alumnos A continuar con sus estudios La deserción escolar Es una problemática Que afecta a estudiantes De todo el mundo De ahí que sus consecuencias Terminen impactando Al conjunto de la sociedad El cual debe ser enfrentado No solo por los estudiantes Sino también por las distintas Instituciones educativas Las cuales deben intentar conocer Y atender las dificultades Es que en muchos casos Obligan a los alumnos A abandonar su proceso formativo Algunas de las causas Señaladas en el presente documento Tiene que ver con falta de recursos Embarazos no deseados Dificultad para transportarse Presencial a la escuela Y problemas familiares Abandono escolar precoz Cuando un estudiante Abandona un programa Antes de comenzar Habiendo sido aceptado Nos comenta que La insuficiencia de ingresos En los hogares De cada uno de estos jóvenes Y los diversos déficits De bienestar material De calidad económica pobre Constituye factores decisivos Para la mayor frecuencia De su retraso Y de su abandono escolar Espíndola y León Muchas veces El joven piensa En abandonar los estudios Antes de ser aceptado Por el hecho De haber encontrado Un empleo Económicamente estable Y decide dedicar Ese tiempo en ello Que varios años Estudiando Para después trabajar Abandono escolar temprano Cuando se abandona El programa Durante los primeros Cuatro semestres González Y Blanco Nos menciona Que el absentismo escolar Puede relacionarse Con factores psicológicos Del alumno Como baja autoestima Ausencia de habilidades sociales Etcétera O por causas sociológicas Como lo puede ser Pertenecer a una etnia En específico O alguna otra característica social Sabemos que El abandono escolar Afecta directamente A sectores de población Que sufren situaciones De marginación O depravación social O económica Abandono escolar Tardío Entendida como abandono Desde el quinto semestre En adelante Casquero y Navarro Nos dice que No es tanta responsabilidad De los jóvenes En adelante Abandono escolar total Cuando el alumno Abandona por completo Un plan educativo Y decide no regresar Muñoz Hace énfasis En uno de sus artículos En que él No puede concluir Que el único factor Por el cual Hay abandono escolar Sea por lo económico Puede concluirse Que la actitud familiar Que por diversos motivos No dan la atención necesaria Para estar al tanto Del cumplimiento De la escolarización obligatoria Como de la evolución De su aprendizaje En el centro escolar Bueno, ese sería La Ese sería El video Y a continuación Nos va A compartir Este La compañera Silvia Contreras Buenas tardes Profesores Bueno, pues Como ya pudieron Observar en el video Este La problemática Que está surgiendo Actualmente A raíz De De la pandemia Bueno Esto de la deserción Ya es un problema De siempre ¿No? Pero a raíz De la pandemia Se pudo observar Una problemática Grande Por el El cambio ¿No? De los jóvenes Que estaban adaptados A una A un tipo de sistema Presencial Y de momento Pues cambia Todo virtual ¿No? Entonces Esto trae En los chicos Un descontrol Una inseguridad Podríamos decir El El de poder Asistir A las clases Virtuales Y pues Ahí se ve Bueno Tengo aquí Algunos datos De Que se presentaron En el ciclo 2020-2021 Una disminución En educación básica De 656 mil Alumnos De acuerdo Con cifras Presentadas En el tercer Informe De labores De la Secretaría De Educación Pública El abandono Escolar En el ciclo 2020-2021 Que coincidió Con el primer Año De pandemia En México Fue de 0.4% Para los Alumnos De educación Primaria De acuerdo Con la Secretaría De Educación Pública Y este En secundaria El abandono Fue de 2.7% Entonces Esto nos habla De que tenemos Un problema Pues serio En las Múltiples fuentes Hay un Aumento Extremo En el Abandono Escolar Pues a raíz De esta Investigación De nosotros Como grupo Como estudiantes En formación Nos surgió Esta inquietud Y este Pues deseo ¿No? De poder Investigar Para buscar Estrategias Para No sé Nosotros Como pedagogos Pues buscar Maneras ¿No? De poder Apoyar O involucrarnos En esta En esta Gran problemática Que es La deserción Escolar Entonces Pues de ahí Nuestra Nuestra Investigación Y pues estos Son algunos De los datos Que podemos Nosotros Darles A grandes Rasgos Claro Que hay Mucho Mucho Que hablar En cuanto A este Tema Pero bueno Este De momento Es lo que Nosotros Podemos Este Informarles Le dejo El lugar A mi Compañera Mayra Buen día A todos Este Bueno Algunos De los datos Este Recabados En esta Institución Que es Aurelio Fuentes Bobadilla Podemos Encontrar Que El abandono Escolar Que hay Este Dentro De De esta Institución Puede haber Uno de los De las De las Causas Es que El estudio No es Atractivo Este Muchas De las Veces Los mismos Profesores Son los Que Le quitan El interés A los Alumnos No todos Pero en su Mayoría Los mismos Profesores Este Tienen Dentro De una Dentro De una Cierta Cantidad De alumnos Sus Preferidos O les Quitan Este interés A los Alumnos Lamentablemente Este fenómeno Se ha Hecho Mucho Más Fuerte Durante La Pandemia Que Porque Por lo Mismo De que Muchos Niños Muchos Alumnos No Les Interesaba Estar Como Comentaba En el Proyecto Anterior Estar 24 7 Dentro De una Computadora O dentro De una De una Pantalla Tecnológica Se les Hacía Aburrido Y muy Tedioso Todavía No se Cuantifica 100% El impacto Del abandono A veces Pensamos Que cuando Los Adolescentes Y jóvenes Abandonan La escuela Es por Culpa De ellos Porque No Tienen Interés O Porque Supuestamente No le Pusieron Ganas Pero Como Lo Dijimos Esto Es Multifactorial Es decir Existen Muchas Causas Por las Cuales Los Alumnos Abandonan Esta Escuela Es Preocupante Para Nosotros Como Lo Comentaban Formación En Pedagogía ¿Por qué? Porque Nos supone Que nosotros Como Profesores Somos Los Encargados De Darles Este Aliento Este Avance A los Futuros Profesionistas De Esta Nación Sí Pues Una De Las Propuestas Son El Programa Recupérate Es Un Un Programa En Línea Que Sería Apoyado Por Los Directivos Y Supervisores Y Este Programa Consiste En Crear Usuarios Para Los Profesores Y Que Estos Se Encarguen De Registrar La Matrícula De Los De Los Alumnos Y Que Sea Este Individualmente También Es Tener El Apoyo Económico Del Estado Para Poder Brindarle Herramientas De Apoyo Tecnológico Pues Como Sabemos Todo Este Tipo De Herramientas Tecnológicas Pues Son Costosas Entonces Pues Necesitamos Lo Que Son Laptops Tabletas Smart Celulares Y Y Pues De Esta Manera Bueno Es Una Propuesta Que De Esta Manera Se Apoyaría A Lo Que Es La Deserción Escolar Y También Pues Vemos Que Los Factores Económicos Pues También Nos Podrían Apoyar Para Apoyar En Sus Traslados Al Hacerlo Virtual Pues Los Alumnos Gastarían Menos Dinero Si Este Adelante Este Maestro Cristian Ah Perdón Este Iba a esperar A que terminara De hablar Profesora Ah Sí Ok Bueno También Este Apoyo Psicológico Como Ya Mencionábamos Pues Yo Siento Que Este Efecto Post Pandemia Este No Pues Tuvo Alcances Pues Muy 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 Fuertes Porque Tenemos Pues Lo Que Son Muchos Este Alumnos Que Ya No Regresaron A Las Instituciones Y Y Un Alto Índice De Pues De Lo Que Son Este Suicidios Problemas En Casa Y Entonces Yo Siento Que Si Este Apoyando Individualmente A Los Alumnos Y A Través De Su Matrícula Pues Si Los Podríamos Este A Lo Mejor Este Motivar A Que Continúen Estudiando Y También A Través De Su Historia Académica Personal Este Por Asignatura Muchos Han Perdido Semestres Los Alumnos Podrían Tomar Clases De Nuevo Pues Para Nivelarse Académicamente Y También Este Pues Ya Lo Habíamos Mencionado Lo Que Son Los Factores Familiares La Desintegración Familiar Y Lo Que Son Discapacidad O Muerte Y El Embarazo Precoz Y Pues Es Una De Nuestras Propuestas Este A Este Proyecto Muy Bien Entonces Si están De acuerdo Vamos a Abrir El Espacio De Preguntas Entonces Comenzaríamos Contigo Cristian Si Muchas Gracias Este Pues Para Respaldar Toda Esta Reflexión Vamos A Decirlo Científica Pedagógica Que Traen Consigo Las Maestras En Su Investigación Me Gostaría Pues Enfatizar En Que Si La Tecnología Representa Puede Representar Una Oportunidad Para Aquellos Estudiantes Que Tienen Estas Dificultades De Traslado O Diferentes Tipos De Situaciones A lo Mejor Incluso Laborales Que Tienen Que Apoyar A Sus Familias Para Sustener El Hogar Que No Pueden Acudir A La Escuela La Tecnología Podría Representar En Los Distintos Niveles Educativos Una Oportunidad Para Continuar Con Sus Estudios Pero También En Este Caso Estamos Hablando De Que Ya No Es Solamente Necesaria Una Reforma Educativa Porque Aquí También Entra En Juego Lo Que Es La Participación De Los Profesores Y Forzosamente No Podemos Obviar La Cuestión O La Situación De Que Estamos En Un Esquema Laboral Los Que Estamos Por Ejemplo En Las Modalidades Presenciales Pues Que Tenemos Un Horario Entonces Se De Reformar Esta Vamos A Decir Esta Visión De Trabajo Del Educador Y Se Debe Buscar Un Modelo Diferente De Trabajo Si De Tal Manera Pues De De Que Se Puedan Aprovechar Los Recursos Que Ya Existen La Gente Que Ya Está Capacitada Los Profesores Que Ya Están Capacitados Para Que Se Habiliten Esos Espacios De Tiempo Para Atender A Estas Personas A Estos Estudiantes Que Van A Tomar O Que Tomarían En Su Caso Pues Se Les De Continuidad A La Educación Por Medio De 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 Pandemia Del Coronavirus No Es La Única Razón Por La Cuál Se Suspenden Clases A Veces Por Diferentes Días Las Olas De Violencia En Muchas Ocasiones Orilla Que Se Suspenden Las Clases Y Las Tecnologías Son Siempre O Últimamente Han Sido Un Medio Para Darle Continuidad El Derecho De Educación Los Desastres Naturales También En Ocasiones Obliga A Suspensiones La Mesa Para Que En Su Momento Las Autoridades O Incluso Los Actores Educativos Que Tengan Este Más Participación Pues Se Pueda Tomar En Cuenta Para Tomar Decisiones Al Interior De Las Instituciones Sor Cristian Alguna Otra Cuestión Breve Para Las Profesoras Bueno Entonces Permítanme Ver Si Entre Nosotros Se Encuentran El Resto De Ponentes Por favor Se Encuentra Alguien Que Pueda Presentar El Trabajo De Evaluación Del Impacto En Aprendizaje Cuando Se Utiliza Libro Electrónico Parece Que No Entonces Vamos Al Siguiente Se Encuentra Alguien Que Pueda Presentar El Trabajo Análisis De Una Aplicación Web Educativa Sobre Las Matemáticas A Traves De Algoritmo Deep Learning Ok Parece Que No Bueno Entonces De Este Modo Tendríamos Completo Entonces Nuestra Ronda De Este Conversatorio No Se Si Tengan Alguna Pregunta Entre Los Ponentes O Alguna Otra Reflexión Que Sea Preve Bueno Si No Es Así Pues Entonces Yo Les Voy A A A Muchísimo Su Participación En Este Evento De Somese Mi Admiración Porque Son Trabajos Bastante Profundos Algunos De Ellos Otros Se Nota El Esmero Que Han Realizado En Ellos Pero Sobre Todo Que Pues Han Abatido Los Problemas Que Tenemos Tanto En Nuestras Instituciones Como Personales Que Todavía Continúan Como Consecuencia De Lo Que Hemos Vivido Con La Pandemia La mayoría De Los Trabajos Presentados Están Relacionados Finalmente Con Lo Que Hemos Vivido De La Tienen Ustedes Mi Reconocimiento Completo Ahora Bien Por lo Mismo Yo Los Invito A Continuar Con Las Actividades Que Tiene SOMESE Entre Ellas Nuestra Reflexión Del Conversatorio Que Será El Próximo Lunes A Las 8 De La Mañana Y Que Sigan Sigan Conectados Con Las Actividades De Nuestra Reunión Sin Otra Cosa Que Agregar Otra Vez Les Agradezco Mucho Y Podamos Ver Gracias 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 a Todos Muchas Gracias Un placer Haber Participado En Este Conversatorio Maestro Gracias Hasta Luego Saludos A Todos Que Estén Muy Bien Chao Bien Sigan 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 Gracias. Gracias.